Hola, hola, buenos días, buenos días en mi caso, buenas tardes, buenas noches, Diosito me los bendigan, aquí estoy iniciando mis labores matutinas, son las ocho y media de la mañana y me dispongo a salir de mi casita, sin antes orar. Una oracióncita, papito Dios, ilumina mi salida y mi entrada, mi camino, guarda y guía mis pasos de todo mal y peligro, que este día sea un día maravilloso, que pueda cumplir mis sueños y que todo me salga bien, en el nombre de ti, Señor, Jesucristo, amén. Vamos con todos mis amigos, vamos a ver hoy a qué nos enfrentamos, patrón, aquí ya vamos volviendo del rancho, bienvenido patrón. A ver patrón, mira a ver patrón, qué trancón tan bravo patrón, eh ave maría por aquí vea, iniciamos por aquí con la mala junta patrón, buenos días muchachos, ¿cómo les ha amanecido? Muy bien, gracias a Dios, estoy con mi parcerito Juancho y Memito Tamayo de los buenos, por aquí tomando tintico, miren, acá, qué bello, échame la azúcar a la cama, el favor. Eso también es dulce. No, 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 eso no, patrón, pero usted me va a desagar aquí una de arriba patrón, un hito, uy patrón, sabe patrón, uno de azúcar, muy bien. Ah, qué pelado, tan inteligente vea, con primero de secundaria, que repitió tres estas del patrocito, aquí vamos, revuélvamelo patrón, revuélvamelo todo, aquí o me atiende bien o no me atiende, eh, vea aquí me está atendiendo bien, vea. Qué bello eso, uy patrón, esos muchachos, ¿qué le está pasando a esos patrón? Este muchacho es algo dañado. Como que ve lindo con obra, que sé. Patrón, yo soy lindo por todos lados, patrón. Por ahí dicen que me mandan a poner eso para chupar con todos los fieles. Mejor no digo nada, patrón. Mira, estamos tomando tintico amigos, a qué belleza iniciar la mañana así, hay bastante trancón, bastante congestión acá en la autopista, claro que sí, está empezando la mañana, es hora pico, hora de tomar tintico, café águila roja, seamos amigos, tomemos tinto, aquí compartamos, ¿sí o qué? No le crea aquí, aquí se salió, se voló de la oficina patrón, vea. Por venirlo a ver a usted, bobo. Ah, eh, qué belleza patrón, con tal la que gasta en el tintico patrón, no pasa nada, patrón, no pasa nada, patrón. ¿Está ahora pegado? ¡Claro patrón! Una tortita de pescado, amigos, mire lo que comemos nosotros, vea. Arepita, tortita de pescado, mire, de puro tiburón. También hay torta de carne, chorizo, lo que le gusta. A usted, porque no había, pero sí, llegó preguntando. Reciba papi, pero reciba mí, que lo va a poner en la mano, tiburón. Bueno, mi gente linda, hemos encontrado amigos de los buenos, estamos con mi amigo Memo Tamayo en Instagram. Memo Tamayo en Facebook. En TikTok y en YouTube. En YouTube, como Memo Tamayo, maneja una DAF, acá en Envigado, en Viaseo. Somos Compromiso Ambiental. ¿Cómo le va, Memo? Papi, bien, gracias a Dios, laborando juicioso. Qué bueno, mijo, qué bueno. Enséñenos su camión, usted qué hace y qué labora. Bueno, yo soy orgullosamente conductor, manejo alternamente esta DAF LF250, vehículo de carga mediana, un vehículo tipo Ampirrol, con unas especificaciones básicas, un motor Packard, con una caja de seis velocidades, todos los componentes son Packard, un equipo marca Italia en Ampirrol. ¿Cómo así que Packard? Esperen, maneje la suave, hermano, motor Packard. Sí. O sea que este carro viene originalmente desde dónde? Este carro es de origen holandés. ¿Holandés? Con cabina china, pero con componentes mecánicos Packard. Packard, muy bien, muy bien. ¿Qué tal le ha salido del carrito? El carro trabaja muy bueno, es un carro muy suave, muy suave y es un carro muy jornalero. Muy jornalero, eso que es para que trabaje. Bueno, ¿qué mecanismo tiene este DAF? Yo lo veo aquí que tiene una uña. Ya hemos mostrado en videos anteriores que en el llano hay camiones también que remolcan o como que enganchan. ¿Cómo es el significado? El nombre exacto de esto es un vehículo tipo Ampirrol o Roll-Off. Ampirrol. Ampirrol o Roll-Off. Bueno, ¿y cómo es la vuelta ahí? Él cuenta con este sistema de enganche, el cual funciona sobre un sistema hidráulico que se activa mediante la caja de cambio, es un toma fuerza, con el cual se cargan los volcos y cuenta con su pluma, esto es llamado la pluma, y con un sistema de rodillo. Para cuando el vehículo ya está, el volco ya está pesado, el vehículo no se vaya a parar en la parte de atrás. Con estos rodillos del chasis desliza el volco hasta quedar montado porque esto figura como una volquera. Oh, una volquera. Qué belleza, allá los muchachos, una bullita muchachos, qué belleza hermosura, allá los asistentes, y allá el administrador, el doctor, el ingeniero, qué belleza patrón, mire, vea. Esto es camión o turbo, ¿cómo se le dice? Lo que catalogamos en Colombia, esto vendría siendo un vehículo tipo turbo, es un vehículo de carga media liviana. Media liviana, ¿y qué tal para el consumo de combustible? El carro trae ya tecnología Euro 6. ¿Euro 6? Él viene ya con Euro 6, y la versión de este vehículo en realidad es muy básica. En realidad es muy básica, en la cabrilla encontramos comandos de freno de adobo y control crucero. Y ya en el tablero de instrumentos, en el millares, contamos con lo que son botoneras para luces, luces de parqueo, ya las otras botoneras se adecuan para... ¿Esto qué es? Esas son las horas de trabajo del carro. ¿Le cambian el aceite por horas o por kilómetros? Por kilometraje. ¿Cuántas horas? Por horas no se le ha hecho nunca el cálculo, es por el kilometraje, eso ya lo maneja internamente la empresa. ¿Le podemos abrir el switch? Sí, claro. ¿Qué encontramos en el tablero? En el tablero de instrumentos encontramos nivel de combustible, los bombillitos azules son nivel de urea. Sí. En esta parte encontramos una pantalla donde el carro nos va a mostrar diferente información que se manipula de ese botón que hay junto al freno de seguridad. Entonces usted oprime el botón y él le va a mostrar los fallos que está manejando, porque en este momento dice que tiene un fallo en el sistema de frenos, pero es por unas laticas antirruido, porque este vehículo es freno de disco en las cuatro ruedas. Entonces ya se escañó y es por eso. ¿Qué más nos muestra aquí? Nos muestra una ayuda de conducción en el modo económico. Ahí pueden ver que está activado todos los chulitos en verde, quiere decir que el carro ha tenido un buen manejo. Tiene el modo económico. ¿Qué más nos muestra aquí? Sí, es un tablero más o menos como informativo, la información del vehículo. ¿Para qué es esto, Memo? Es Italia, la empresa que instaló el equipo para subir y bajar el volco, instaló esto que es nuevo para ellos, que es para usted no tenerse que bajar del vehículo, operar las palancas que usted... ¿Usted dónde lo opera mejor, de aquí o de abajo? De acá, de acá porque hay situaciones donde hay lluvia o situaciones donde muchas veces el volco debe quedar quieto y el que se debe mover es el carro, entonces no tiene usted que bajarse sin operar directamente desde acá. Muy bien, muy bien. Ya nos van a mostrar enseguida cómo es la enganchada del volco. Vamos a ver amigos, a ver cómo es que lo engancha. ¡Chau, Memo! Memo, hágalo de aquí para grabarlo aquí. ¿Por qué tiene que dejarlo acelerado? Porque es para que coja presión la bomba y el equipo coja más fuerza. A ver, dele, a ver. Entonces, esta palanca se hace el primer ciclo, que va a ser el ciclo para subir el volco. A ver, venga, yo le muevo ahí. ¿Dónde lo muevo? En el vivo. ¿A esto es uno? Sí. Está allá mismo, hágale usted. Es lo que llamaríamos el primer ciclo. Ahí lo que vamos a tener es el volco encima del vehículo. Aquí tenemos el primer ciclo que va a ser el volco encima del vehículo, pero no en el punto final. Ya tenemos el volco encima, ya lo deslizamos hacia la parte de adelante. A ver, ¿qué le hago? Esta para abajo. Dame, mágale usted, papi. Sí, no lo llevamos a tope, sino que lo dejamos ahí. ¿Cuál es el tope? Sí, el tope ya, el tope ya es, llegamos a tope. ¿Hasta ahí está el tope? Pero para nivelarle la carga, porque no está lleno, se va a dejar ahí en la primera. Y con esta palanca, aseguramos con aquellos ganchos del volco al camión. ¿A dónde? ¿Le jalo, para arriba? Con esta, lo hacemos hacia arriba y al mismo tiempo, mira ya cómo prisiona el volco. Ah, qué belleza, hermosura, patrón, vean. ¿Ya eso fue todo? Eso es, ese es el cargue del vehículo. Y cuando el volco tiene ya demasiada carga, utilizamos este rodillo para que el carro no se vaya a parar adelante. Ah, se baja, cuando está muy cargado, se baja ese rodillo. Y el volco está en el piso, sí, cuando usted lo va a levantar para que la parte de adelante del vehículo no se levante. Qué belleza, Memo, me encanta su trabajo, mijo, mándemele ahí un saludito a toda nuestra fanaticada. Un saludo muy especial a todos los seguidores del parcero Alex Taborda, a toda la gente que apoya a los creadores de contenido del gremio transportador en Colombia y los parreros de Colombia que están por fuera del país también. Un saludo muy especial y un agradecimiento principalmente por todo el apoyo que nos brindan día a día. Es, mándemele un piquito a nuestras seguidoras. Un beso a todas las mujeres lindas de Colombia y el mundo que de hecho estamos en su mes, el mes de marzo. Eh, a ver, María Memo, feliz día, patrón, qué belleza, hermosura, gente buena, gente trabajadora acá en la casita. Bueno, después de estar hablando allá con mis amigos un rato, he llegado a la guapa. Después de seis días sin venir aquí a consentir la niña, cucú, cucú, la niña. ¿Cómo le va, mija? ¿Cómo me le fue todos estos días descansando? ¿Bien? Bueno, bueno, vamos aquí a destaparle lo que es el capón. Vamos a revisar la niña, vamos a prenderla y vamos a ver si va debajo la caja, amigos. Tiene una rumbadera por debajo. Que no sé, Alex está gorda, qué hacer, si bajar, revisar un rodillito o algo. ¿Ustedes qué harían, amigos? ¿Qué harían? Aquí está la consentidita, miren, la consentidita. Vamos a darle encendido a la niña a ver qué tal. ¿Cómo prender a la guapa? ¿Cómo prender a la guapa? Cascabeleando. Recuerden que son varios días sin prender la niña. Vamos a ver, nos montamos suave. Vamos a darle caña, vamos a darle caña. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Wow! ¡Wow! Pareja. Parejita. Así es que es, mi amor, así es que es. Vamos a ver qué le hacemos unos arreglitos aquí en la guapita para salir a trabajar. Nada que conseguimos, viajecito. Así que vamos a aprovechar este tempito a hacerle arreglitos a la guapita. Bueno, estoy aquí, mire, preparando la guapa para lo que es la cirugía. Reparación de caja. Reparación de caja. Vamos a revisar la guapita. ¿Qué le pasa, patrón? Estamos conmire qué belleza, morsura, lo más bonito que yo me encuentro por aquí. ¿Cabes para atrás? Sí, entonces espere que él me cambie una valvulita de atrás. Ahí, no hay pues. Ahí y ahí. ¿Por qué es así? ¿Es esa la valvulita, papi? Papi, es que yo creo que sí es esta. Sí, ella va a ir, papi. Pero acá no. Sí, yo creo. No, allá adentro no va. Llevan roscaídas. Bueno, de todas esas cositas que hacemos acá en el taller, vamos a cambiarle aquí esta manguerita. Porque hace unos días. ¿Vean? Con mi monito, el pastelito. ¿Vean? Aquí está. Vean, tenemos a mi muchacho de confianza. Lo más lindo que hay aquí en la casa. Ay, hola. Después de usted. Vean, le estamos cambiando a esta valvulita, patrón. Ahí está. Todos los repuestos que yo le pongo a mi trailer son originales, marca Romarco. Si no es original, no se lo pongo. ¿Cuánto la lleva? ¿Qué, papi? La manguerita. No, eso no. Un poquito, ahí es barático. Le mochamos un poquito, papi. Está como muy larga. Apenas, fe. Eso. Esa la gafas, papi. Qué belleza, patrón. Vea, 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 lo más lindo que hay en la casa, Romarco. Ahí quedó como anillo al dedo. Y aquí levantamos lo que es el troquecito, patrón. Mira, esto es lo más bonito que hay, patrón. Eso. Ahí va para arriba, va con el troquecito. Vamos a partir de atrás, otro poquito para atrás. Y empezar a bajar la caja. ¿Ya me dio? ¿Está con la caja? Bueno, aprovechamos y le pegamos una brilladita aquí a la visera. Organizamos lo que fueron las luces. Vamos a brillar también las tapitas de las cornetas. Y listo. Ahí le estamos bajando la caja, mire. Abajo la media caja. La media caja es la que se encarga de pasar de quinta a sexta y de sexta a quinta. ¿Sí o qué, mija? Ay, no. Sí, sí, que sí. Los cambios altos, patrón. Sí, eso no es cambio de altos. De quinta a sexta. Y de ahí para arriba. Hasta décima, mire. Aquí vamos viendo que... Mire, vea. Está bien. El carro, yo le siento una rumbadera. Vamos a buscar a ver dónde está el inconveniente. Se bajó en menos de media horita la media caja. Muchachos, aquí son ágiles. Bueno, parceros. La guapa tiene por aquí, miren, una entradita de agua. Así pueden ver, miren. Hace unos meses atrás puse este caucho nuevo. Y miren, ya está roto. Miren. Entonces estamos secando, miren, una aquí, dos. Por aquí tiene más, miren. Otra. Por aquí tiene otra. Y no entiendo. Y miren, aquí tiene otra. No entiendo por qué cuando hacemos las cosas y las ponemos se dañan tan rápido. ¿Le pasa lo mismo? Sí. Y coménteme. ¿Qué es el daño? Por acá arriba está mi ayudante. Muestra, mijo, muestre. Ole. Sí. Vea, el ayudante, muestre, muestre que está grabando ahí, pijo. Muestre. Vea, limpiándole la filtración a la guapa. Eso, papito mío. Qué belleza este muchacho. Llegó a la hora que tenía que haber llegado. Patria, que se me voy a llorar para todos. Bueno, damas y caballeros, hemos encontrado el dañito. Miren. El rodillo de la volante, ¿cierto? Sí, papi. El rodillo de la volante. Vea, ¿por qué es tan bonito el mantenimiento? ¿Por qué es importante estar pendiente de las cosas? Vea. Mire, vea. Mire, vea. Ahí. Papi, eso es un pedazo de bola. Mire. Mire. Mire, patrón, mire. Mire, patrón. Esto es una varada fija, ¿sí o qué? Sí, claro, guarida. Mire, mire, patrón. Mire, esto da vibradera. La que quiera, papi. Vibradera. Sonadera. ¿Y el close cómo lo ve, papi? No, ese close ya lo han mandado a ganar. Ay, Dios. Ay, Dios. Esa cara que la desatamos o no la desatamos. A ver, ¿cómo está ese close? ¿Cómo es ese close? Ese close está acá, vamos. ¿No nos aguanta todita el close? No, no, man. A ver, ¿dónde es que va esto? Eso vayan a volante, esa volante que va a bajar enseguida. Ya voy a buscar. ¿Y qué le ve a la caja? Pues, papi, sería muy esencial pues ya. Bueno, patrón, aquí vamos a recibir lo que es la volante. ¿Qué es lo que hace la volante, papi? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace la volante? Ahí donde ya se sostenía el embriague. El embriague, vea. Miren, amigos, vea. El rodillo iba aquí, miren. No, pero el retenidor hay que cambiar, ¿ojo? Listo, papi. Miren, amigos. Miren la importancia de hacer mantenimiento. Esto iba aquí, con las bolitas, miren. Con las bolitas aquí, vea. Vea. Esto estaba echando candela, amigos. Candela viva. Yo ya la sentía desde hace días, sonando. Qué pecado, qué pecado. Qué pecado, patrón. Lo bueno es que vea. El mantenimiento es lo más importante. Así se nos va ya bastante plática en el arreglo. Lo más importante es hacer las cosas con amor, porque nos gusta. Porque somos transportadores de corazón. Amigos, estamos dando por aquí una vueltica en flota, camiones y soluciones. Entonces, en Itagüí, acá reparamos los siniestros. Miren, amigos. Por ejemplo, esta Kenworth, que hace unos días atrás, llegó aquí al taller por un accidente en la parte del frente. Toda esta parte se dobló, miren. La punta del chasis se dobló. El capó, el radiador, todo sufrió. El motor también. Miren lo que hacemos acá en flota, camiones y soluciones. Desbaratamos todo el camión y lo empezamos a armar desde cero. Pueden ver que la cabina está elevada, miren. La cabina está elevada. Eso lo hacemos para poder desbaratar todo y poder enderezar bien el chasis. ¿A dónde lo enderezamos? Ahí en la parte de allá. Vengan por aquí. Acá tenemos, miren, este documento que, amigos, que tuvo un accidente, como les decimos, lo mismo que le pasó a esta. Tuvo un accidente. Se volcó el camión. Aquí estamos cambiándole todas las latas. Todo esto lo cambiamos aquí en flota, camiones y soluciones. Las turbitos que vienen, arreglar también sus golpes. Los furgones. Tienen por ejemplo el furgón que hay allá. También tuvo un accidente. La cabina está el maestro arreglando el furgón para que salga bien bonito a trabajar. Esa es la mejor obra que hay en la ciudad. Mira, ya mi colega. Esa, mami, conmigo. Siempre es activo. Miren, la Turbo tuvo un accidente en la parte delantera y en un costado. Y acá los desbaratamos todos. Mira, la buena suerte del patróncito. Claro que sí, que no es la balta de la mano. Miren, por ejemplo, este aquí, lastimosamente, tuvo un accidente. Acá los arreglamos. Vamos a mostrarles el banco del chasis. ¿De qué se trata el banco del chasis? Cuando una tractomula se choca, el chasis es derecho. O puede quedar torcido en la parte delantera o en la parte de atrás. O inclusive, en el medio, puede tener una torcedura. Acá pueden ver esas ranuras en el suelo. Esas ranuras son el anclaje para poner los gatos. Por los practiciones, mi hijo, los mandos, estamos con viejitos. Miren, para mí no hacer aseo, porque estamos muy bien. Pero, amigos, yo quiero ver. Estamos en el YouTube. Salve de media toda la gente. Bueno, les, aquí hacemos todo lo que es la parte del velozado del chasis. Estamos aquí haciendo un poquitico de esa parte. Está muy bien. Oiga, el aseo es lo más importante. En el relozado del aceite. Entonces, tenemos que ir a salar ahorita dos carros. Este chasis, por ejemplo, se enderezó. Ahí está todo el banco enderezado. Las torres, la parte de los tíos, cadenas. Y posterior a esto, el compañero del pincón ya lo está terminando adecuado. Se le van a pintar bocines rojos, van a pintar el motor. Y ya los coches se refuerden con el cliente el traslado. Aquí lo recuperamos. En todo lugar, miren la calidad del trabajo. Ya se lo llevan, lo entregamos. Estamos haciendo espacio para los que estamos en el proceso de carrer. Estamos aquí. Ay, caray, mucho trabajo. Bejito, ¿cómo es el... Por ejemplo, me parece que algunos de nuestros seguidores tuvo un choque. Y él tiene su vehículo abandonado. ¿Cómo hacemos para venir a coerlo aquí a donde usted? La prensa yo le doy una opción muy buena a todos nuestros clientes. Todos los que ven en el Metropolitano, yo los agradezco, los propito totalmente de gracia. Si el vehículo es de forma... Si, si el vehículo es atendido de forma particular o por compañía de seguro, que aquí trabajamos para Latinoamericana, Renting, HD y otras compañías como tal. Y se le brinda todo el apoyo en consecución de repuestos, mano de obra, se le pueden brindar descuentos, acorde a la necesidad del cliente, si atiende el vehículo como tal. ¡Qué belleza! Entonces, digamos que hablemos un poquito las cosas más fáciles para todo el mundo, ya que en muchas partes se cierran solamente lo que diga el taller. Y la idea de nosotros es como trabajar en conjunto el equipo que se va a reparar para que salga todo de la mejor manera, más rápido, y se adorre el cliente con como tal una platica y obviamente a todos los vas de ahí. No dejen que no hayan perdido sus vehículos. Vengan a flota, camiones y soluciones. Acá su vehículo, que lo han dado en pérdida, se lo dejamos como un nuevo. ¿Qué belleza? Vamos a ver, vamos a seguir en la Chacma con nuestra empresa. Estamos ofendiendo a robar con nuestras unidades nuevas. Mire, vea, Chacma. Mira, Chacma, lejos 3,000, que están en cuenta de que son 95,000 también por 1,000. Mire, qué belleza. Colombia le ha abierto las puertas al corazón a flota, camiones y soluciones. ¿Qué está esperando? A que venga y arregle su carrito en este lugar. Así de rápido, nos vinimos aquí hasta Almacete de Repuestos Simón Bolívar, acá en Itagüí, en el parqueadero Bodegas del Río. Vea, podemos encontrar este lugar para comprar repuestos para vehículos pesados, como para La Guapa. Aquí estamos los repuestos que necesitamos. Él es Andrés. Hola, Andrésita, ¿cómo está? Bien, bienvenido. Qué bueno, asesor de confianza, llame al número que le aparece acá abajo. ¿A qué número lo podemos llamar para comprar los repuestos? 444-8232, con mucho gusto. Bueno, ahí está el numerito, para que no diga, pues, que no, que vea que no me contesta. No, llame, insista, por favor, y compre los repuestos acá en Simón Bolívar. Mire, ¿qué es lo que tenemos aquí, mi hijo querido? Disco auxiliar de clor de dos pulgadas. Eso. Tenemos el buje de antivideración de la palanca, fuller original. El cuarto fuller original. ¿Esto qué es, mi hijo, un torrellito? No, se viene con el bujecito. Ah, el bujecito. Este es el buje para que la palanca, es que está muy, muy larga. Esta es la silicona de los palos. El buje del mono, el empaque del mono. El empaque del mono, vea. Del mono, del mono y del negro, ¿qué? Ahí está el del negro, vea. El empaque de la tapa grande. El empaque de la tapa grande, vea. El empaque pequeño. El empaque pequeño, vea. No tenemos distancia que traigo el bolívar. Todo esto, amigos, miren, todo esto lo podemos comprar acá en Simón Bolívar. Si usted no tiene platica, se le hace crédito fácil y rápido, solo con la cédula. Así que, ¿qué está esperando? Para que venga hasta aquí y compre los repuestos para su camión. Hay sede, aquí en Itagüí, en Maridilla y en Girardot. A ver, yo veo. Siga grabando, ay, patrón. Aquí está el embrague. El embrague patrón para la cuapa, vea, nueve, sí. Van a un balinerita de la volante, dale. Muéstrame, papito, va a ser la balinerita del embrague. De la volante. Es de la volante, de la volante. Este fue la balinerita que se nos fundió, amigos, y casi nos deja botar. Original, original. Mire, vea, qué belleza, hermosura, patrón. Muy bien. Y aquí tenemos el embrague It On. Original, vea. Mire, mire, qué belleza, patrón. Lo nuevo es nuevo. Disco. Tenemos aquí el separador. El separador, muy bien. Tenemos por acá el otro disco. Ahí tenemos la prensa. La prensa, miren, amigos. Este es el embrague. A lo que nosotros hundimos el clutch, la prensa se abre para poder meter el cambio. Y ahí sí poder trabajar. Sí o qué, papito, mi hijo querido. Qué belleza, hermano. Todo esto lo compro yo en Simón Bolívar. La guapa me jode, así sea, por un tornillito. Vengo de una corriendo hasta almacén de repuestos. Simón Bolívar, recomendado por Ale Stabonda, claro que sí. También hay domicilio para que usted no tenga que venir hasta aquí. Le llevamos el repuesto a cualquier lugar del área metropolitana de Medellín. Y si estás fuera de Medellín, en las ciudades, por ejemplo, en Cali, en Bogotá, estás en la costa, también le mandamos los repuestos hasta allá. No importa qué tan lejos estés, Simón Bolívar te acompaña a donde quiera que vayas. Muchas gracias. Qué belleza, papá. Bueno, mi gente linda, ¿qué tal les pareció mi día a día? Este fue hoy, martes. Nuestro día fue un día estupendo. Hicimos de todo, arreglitos a la guapa. Estuvimos con gente maravillosa, súper chévere, que nos ayudan a estar, vean, motivados, motivados todos los días más para seguir adelante. Ya vamos acá con los repuestos, aquí en el palomito. Voy hacia la guapa y ya mañana, pues, me dispondré a arreglar la guapita, si Dios lo permite. Entonces, mis amigos, espero que les haya gustado este videito. Ha sido con mucho cariño. Prepárense porque el de mañana va a estar mucho mejor. Ay, ay, uy, pero esta gente, que va a venir para atrás. Denle like, denle like y no me pierdan ninguna de nuestras aventuras recorriendo Colombia. Chau, chau. ¡Alector!